Vamos a ver tu energía global en cuanto a tus sentimientos, en cuanto a lo que te espera en el amor. Vamos a ver. Tenemos el número 58 para ti. Otro mensajito, busca Ángel 58, ¿qué significa? Pues mira, querida, querido, estás bajo la influencia de la arena en cuanto al amor. ¿Sabes? Siento aquí en cuanto a tu jornada en el amor se refiere. Esto es cuestión de tiempo. Aquí hay mucha paciencia. Aquí hay tiempo has estado encaminándote en el desierto, pero si te fijas, poco a poco es como si fuese un péndulo de tiempo. Poco a poco esa arena se está bajando para que puedas ver tu príncipe, para que puedas ver tu princesa. Entonces, durante este mes yo siento que va a haber movimiento a lo que para ti capaz sientes que es como esa arena moviliza. O sea, que por más que tú vives día a día, como que te sientes como que no me está llegando ese amor o esta persona no se comunica conmigo. ¿Qué está pasando? Ya están entrando las navidades. Oh, Dios, no te preocupes. Pronto viene movimiento de ese desierto. Luego de ese desierto vas a poder ver, vas a poder ver lo que te espera. Vamos a indagar. Muy bien. Hola, gracias, Valeria, por tu aportación. Vamos a ver por aquí cuáles son las energías más predominantes para el mes de diciembre en el amor para Acuario. Comenzamos. Vemos, vemos, vemos. Wow, querido Acuario, yo veo aquí definitivamente, definitivamente, que no es tiempo para rendirte. Aquí hay algo que aún no quieres soltar. Aquí hay un Géminis, un Acuario, también un Libra que o no quiere terminar, no quiere soltarte. Pero yo veo aquí que aún estás en un proceso de transformación durante el mes de diciembre. Yo veo que a veces se te agotan las fuerzas, se sientes cansada, te sientes cansado. Estás como que, Dios mío, ¿qué es lo que no estoy viendo? Y estás en busca de celebración, estás en busca de validación de una persona específica. Pero como que sientes que no puedes celebrar aún hasta que ese ciclo se cierre. Pero déjame decirte que aún el ciclo con una persona aún no está terminado. Aquí está la energía de la muerte y está en reversa en estos momentos porque existe un rey. Existe una persona que ya está en tu medio ambiente, ya está en tu mundo. Géminis, Acuario, un Libra. Aquí existe alguien que aún está preparándose ya. Mientras tú estás tratando de luchar con, Ay, ¿qué hago? Me rindo, no me rindo. Le hablo a esta persona. Espero a esta persona. No la espero. ¿Qué hago? Yo te veo a ti con todo y eso, Acuario. Yo te veo a ti por ti. Yo te veo a ti soltando soltando aquellas emociones que te pesan en este mes. Cuando tú aceptas lo que no está manifestándose en este mes, comienzas a sentirte mejor. ¿Por qué? Porque ya estás entrando en la aceptación. Ya comienzas a decir, pues, ¿sabes qué? Aún, aunque sienta incertidumbre con esta persona, aún como que no sé si esta persona va a aparecer, aún así voy a seguir hacia adelante. Voy a vivir mis días lo mejor que yo pueda. Voy a celebrar porque he aprendido mucho sobre mis experiencias. Entonces, Acuario, yo te veo a ti aprendiendo a dejar ir aún dentro de tu periodo de transformación. Yo te veo a ti sintiéndote feliz porque aún sin saber con certeza lo que va a suceder con una persona especial en tu vida, yo te veo a ti aprendiendo de tus errores. En ocasiones en el pasado te sentías muy desesperada, muy desesperado y querías tomar acción rápidamente, pero veías que al tomar acción al impulso, Acuario, nada sucedía. Por lo tanto, yo te veo a ti realmente aprendiendo, aprendiendo cómo tener tolerancia, más sabiduría, aprendiendo a esperar. Y esto te va a ayudar a ti cuando hablamos del amor, a esperar, pero a esperar con tranquilidad. No vas a dejar de celebrar esas Navidades, no vas a dejar que extrañar a esta persona se apodere de ti, sino que vas a decir, ¿sabes qué? Yo sé que estoy en mi periodo de transformación, aunque no sepa qué es lo que va a suceder con esta conexión o con esta persona, yo voy a confiar en el proceso, voy a continuar aprendiendo mis lecciones y voy a comenzar a aceptar lo que no tengo como es y vas a recibir mucha validación. Vas a sentirte bien, vas a sentirte en celebración y no vas a sentir esa necesidad de poder utilizar otras áreas en tu vida para rellenar ese vacío que sientes porque esta persona no está contigo en esos momentos. Tú estás, querido Acuario, qué bonito, estás tomando el control sobre tus emociones en este mes y estás aceptando. Al tú aceptar, te sientes bien, te sientes tranquila, te sientes feliz. No tienes que utilizar otros métodos para olvidarte de esta persona porque no es cuestión de olvidarte de esta persona porque déjame decirte el por qué no has podido olvidar a esta persona porque esta persona energéticamente, ya sea que la conozcas o no, esta persona aún está vinculada a ti. Esta persona te piensa, esta persona se está preparando, se está preparando para poder expresar, para poder tomar aquellos primeros pasos con la energía del 13 Pentáculos. Pero esta persona aún está pensando, esta persona aún está como que desarrollando esos instintos, esas intenciones para que pueda estar lista o listo para tomar ese paso y llegar a ti. Así que, esto puede ser una persona en la cual hace tiempo no tienes comunicación, pero vamos a indagar un poco más, ¿qué te parece? Así que, yo no te veo que, yo no veo que nada ni nadie te va a destruir tus fiestas navideñas y estás siendo muy madura, muy maduro y eso es algo muy impresionante, muy impresionante. Hola, Alejandra, Alejandra, ¿cómo estás, amor? Gracias por tu aportación. Entonces, vamos a indagar un poquito más, ¿qué te parece? Ya que tenemos el tiempo. Vamos a ver a qué se refiere. Pues mira, ay, 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 querido Acuario, aquí hay definitivamente mucha energía de autocontrol de tu parte. Yo te veo a ti con mucha aseguranza. Yo te veo con mucha fortaleza en este mes. Tienes la energía de las de bastos con la fuerza. Esta energía está viniendo a ti inconscientemente. Esta energía tú no lo controlas. Te explico, la energía de las de bastos es una energía tan rápida y tan potente en donde tú de repente te despiertas y dices, ah, qué interesante esta situación. Hoy me siento con mucha motivación. Hoy me siento fresca, me siento fresco, me siento feliz. ¿Sabes qué? Yo no tengo por qué estar mendigando. Yo no tengo por qué estar agobiándome día a día, día a día. Yo en este mes voy a tomar el control, voy a aceptar mi lado oscuro, voy a aceptar mi lado de que, ¿sabes qué? En ocasiones me siento triste, pues está bien. Otro día me siento feliz, muy bien. Entonces, yo te veo a ti que surgen ciertas oportunidades en este mes en donde tú vas a cambiar tu enfoque. Esto te va a ayudar a ayudar y te va a, te va a ayudar a ti a poder realmente tomar el control y entender que lo que sea que tú estés trabajando en este mes, porque si te fijas, tienes la energía del rey de pentáculos a tu lado. Entonces, vas a estar recibiendo o algún tipo de validación de un signo de tierra, un capricornio, un tauro o un virgo, o vas a estar recibiendo abundancia en forma de noticia, en forma de regalo, en forma tangible. Es algo tangible que vas a estar recibiendo en la cual va a cambiar tu enfoque de lo que sea que has estado experimentando anteriormente, la tristeza, la desilusión de no recibir lo que quieres en el amor, vas a estar cambiando de enfoque porque es que algo nuevo estás recibiendo y esto viene, va a venir súper rápido en este mes. Entonces, yo siento que hay algo que has estado enfocándote, hay algo que has estado trabajando, tú decides lo que sea que tú estés definiendo como amor en este mes, pero ya tú has puesto la cosecha y eso es cuestión de mantenerte persistente, de no perder el enfoque en lo que es prioridad para ti. En cuanto a esta persona, existe un nivel de pausa en esta conexión, aún no existe la estabilidad emocional o el compromiso o la relación que tú deseas, pero déjame decirte, no te rindas porque la fuerza que viene a ti en este mes es lo que te va a ayudar a ti a ser victoriosa, a ser victorioso para el comienzo del año nuevo 2020. Vamos a indagar un poco más en las energías de esta persona que te parece muy bien porque yo te veo a ti fuerte, yo te veo a ti muy fuerte en este mes aún en el proceso de transformación. Vamos a verificar las energías de esta persona. Wow. Mi querido Acuario, déjame decirte que esta persona ha entrado en una realización de lo que quiere. Wow. Esta persona, pues mira, podrías estar lidiando con un signo de aire, un signo de agua o podrías estar lidiando con un aries, pero yo veo aquí que alguien ha tomado su tiempo en su pequeña isla, ha tomado su tiempo en su lugar, en su hogar para pensar, para pensar. Esa persona le ha tomado mucho tiempo pero es porque esta persona se está preparando, esta persona se está preparando y aquí es que viene el haz de copas, aquí es que viene el amor, aquí es que viene el ofrecimiento de amor, esta persona ha estado un poquito fría contigo, capaz desconectado emocionalmente, desconectado físicamente, pero esta persona como que de repente le cambia la energía y ahora está dispuesta, dispuesta a ofrecerte, a decirte lo que realmente siente, entonces esta energía es una energía de rey de copas, acuario, esta persona ya sabe lo que quiere, esta persona ya está experimentado, ya esta persona sabe lo que quiere contigo, entonces yo veo que esta persona está a punto durante este mes, capaz las primeras dos semanas del mes de enero, pero esta persona capaz en los próximos tres semanas quiere, ya sabe lo que quiere, esta persona quiere viajar, esta persona se quiere comunicar contigo, esta persona ya ha entrado en una autorrealización a través de la energía de la torre en la cual lo va a hacer a él o ella darse cuenta que te quiere a ti, que te quiere a ti, esta persona ha estado evadiendo comenzar una nueva oportunidad, comenzar un nuevo capítulo y dentro de este capítulo, acuario, estás tú, estás tú, así que yo veo aquí una persona que de repente, no de repente, ha causado mucho tiempo poder darse cuenta de que quiere algo contigo a través del tiempo, a través del desarrollo del propio progreso personal de esta persona, ahora esta persona encuentra un nuevo amanecer, esta persona abre su corazón, ese es el haz de copas, ese es un amor, un amor llegando a ti, un amor llegando a ti, no tengo más que decir, es algo muy hermoso y veo que mientras tú estás haciendo lo tuyo, acuario, mientras tú estás continuando hacia adelante, estás permitiendo que esta persona energéticamente comience a pensar con más claridad y definitivamente que esta claridad termina y concluye en amor para ti, wow, vamos a ver cuál es el consejo de tus guías para ti, sea asertiva, sea asertivo, así que definitivamente esta persona prontamente va a querer comunicarse contigo, así que sea asertiva, recibe la ayuda de otros, querido acuario, en el tiempo perfecto, ese es el tiempo perfecto, este mes, ese mes con el tiempo perfecto para recibir, qué bonito, así que vamos a pedirle a tus guías que nos den a través de esos oráculos de la abundancia, cuál sería tu energía de enfoque en lo que estas energías evolucionan para ti, cuál sería la energía de enfoque para acuario, excelente, tu energía de enfoque es pregunta, pregúntale a Dios, pregúntale a tus ángeles y tus deseos serán concedidos, qué lindo, entonces, qué bonito es poder entender que cuando Dios y sus ángeles pueden llegar a ti, esta ayuda llega a ti acuario, cuando tú realmente lo deseas, cuando tú realmente lo creas, entonces, sus guías, Dios, sus ángeles están indicando si realmente quieres algo, simplemente ven, pídenos con alegría, pídenos con gratitud, porque aquí yo veo que realmente no hay manera en que tú puedes pedir, Dios sabe lo que siente tu corazón, sus ángeles están ahí para ti, así que simplemente no hay una manera específica de pedir, simplemente pídele a Dios por ayuda, porque la verdad que sale con claridad de tu corazón hacia el divino es lo que va a ser el milagro, muy bien, así que wow, querido acuario, si me preguntas dónde comenzamos al comienzo de esta lectura, no me voy a acordar, lo que te puedo decir es que yo te envío mucha luz, te envío mucho amor, gracias por compartir conmigo, si deseas una lectura extensiva, personalizada conmigo, yo te invito a que me escribas un correo hola,